Bienvenidos a mi canal, gracias por suscribirse, darle like, recuerden que esa es la mejor forma de ayudarnos. Yo soy Ario Felizano y el día de hoy les traigo un unboxing súper interesante. Aquí tengo mis herramientas. Lo primero, obviamente, es el paquete y mis tijeras. Y vamos a hablar de un personaje que no mucha gente conoce. Bueno, el personaje en sí llegó en una película recientemente. Es un personaje de DC Comics. Pero esta figura y la historia que sigue, esta figura es una historia relativamente nueva. Es un personaje poco conocido, pero es un personaje que llamó mi atención. Y lo mejor de todo, la figura estaba en especial y tuve que adquirirla. Así que vamos a ver de qué figura estoy hablando. Bueno, como pueden ver, aquí estaba hablando de Kinshazán o mejor conocido como The Infected Kinshazán. Para los que no lo saben, Kinshazán es una versión, vamos a decir que la versión mala de Kinshazán es una versión que se enfrentó a The Batman Hulaf. Para los que no conocen, voy a ir abriéndola. Para los que no conocen, ese personaje de The Batman Hulaf, bueno, es un personaje reciente. Kinshazán es una versión de Batman en el Joker que se introdujo en DC Metal y entonces Shazán, Billy Batson, se enfrentó a él y terminó siendo infectado por una especie de gas que lanza de Batman Hulaf que terminó transformándolo o convirtiéndolo en villano. Y de ahí sale este personaje de Kinshazán. DC lanzó un nuevo cómic que se llama The Infected Kinshazán. Creo que solamente hasta ahora hay un solo ejemplar donde expanden un poquito más sobre este personaje. Y a mí de verdad que el diseño me gustó bastante. Y cuando vi la figura, como les dije, dije tengo que adquirir esa figura porque de verdad que se ve muy bien, se ve muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí la figura, como pueden ver, viene con el traje rojo de Shazán, pero esta versión de los ojos tiene como los ojos pintados de negro. Eso, ¿verdad? Y tiene una cara de una sonrisa malévola similar en cierto modo a la del Joker, ¿verdad? Porque ya les expliqué de dónde viene este personaje. Y algo bien interesante que tiene es las manos, los puños. Tiene como integrado en su puño lo que son espinas, ¿verdad? Y tiene con dos sets de manos aparte. Son como espinas el personaje. Y de verdad que yo entiendo que la capa, la capa, lo que tiene aquí en la capa, como el fur que tiene aquí en la capa, se ve muy interesante la, la, el rostro, ¿verdad? La expresión que tiene en el rostro me gustó bastante. Y lo mejor de la figura es que es de McFarlane Toys. Para mí ahora mismo McFarlane es quien está siendo quizás las mejores figuras de DC Comics. Ahí vemos, ¿verdad? La parte trasera de la caja donde vemos la Mujer Maravilla, Darkseid, Aquaman, un Batman diferente y creo que ese es Godspeed, otra versión de Flash, que son parte de esta colección. Yo tengo otras figuras de McFarlane. Ya había adquirido otras figuras de McFarlane. Adquirí el set completo de Suicide Squad de la película de James Gunn. Que venían, era Peacemaker, Harley Quinn, Pokemon Man y Bloodsport. Y entonces tú comprabas ese set completo de esas cuatro figuras y cada figura traía una parte de King Shark. Y al final tú terminabas y podías completar a King Shark. Y de verdad que me encantó. No tanto, quizás, siento que la de Bloodsport es la, la, no voy a decir la, la peor, pero quizás la que menos me gusta es King Shark. De verdad que, que es genial. Me encantó Peacemaker. Harley Quinn y Pocodon Man están bien, pero siento que la que me decepcionó un poquito más fue la de, la de Bloodsport. Pero aún así, si tienen la oportunidad de adquirir ese set, si les gustó Suicide Squad y a propósito de, de que se estrenó recientemente la serie de Peacemaker, de verdad que se las recomiendo principalmente la figura de Peacemaker. Yo tengo el, el Peacemaker de McFarlane y próximamente voy a hacer un unboxing de otra figura de Peacemaker que, que compré, pero quería mostrarles este, este Batman, este Shazam, King Shazam, porque de verdad que se ve muy bien. Vamos a sacarlo de aquí. McFarlane tiene otros sets, otros sets, eh, súper interesantes, donde tú, al igual que pasa con Suicide Squad, puedes, eh, comprar un set y armas una figura, una figura nueva. Marvel Legends también hace eso con sus figuras, que de hecho, eh, voy a tratar de hacer un unboxing de las figuras de, de Suicide Squad en The Multiverse of Madness, pero son seis figuras diferentes que hay que comprar para poder armar, eh, la figura que ellos, eh, tienen ahí en el especial. Pero entiendo que es un poquito exagerado el hecho de que sean seis figuras, si fueran cuatro, más como McFarlane, es entendible. Hay otro de McFarlane que es, eh, de Bane, que tú armas a Bane, pero tienes que comprar a, a dos versiones de Batman y, y una de la Mujer Maravilla, y un espantapájaro que luego se coloca detrás de, de ese Bane. Voy a darle la foto para que vea más o menos de lo que estoy hablando, pero son paquetes que yo entiendo que, que valen la pena, que si tú vas a comprar una figura y, y ves ese bundle, como ellos le dicen, el bundle de Doom, también, que son, eh, varias figuras y viene una figura extra, eh, son una forma de tú, eh, aumentar tu colección. Si te gusta coleccionar figuras, de tú expandir esa colección, eh, a un precio, ¿verdad? Módico. Básicamente te estás regalando una figura, eh, a cambio de lo que tú estás dispuesto a gastar. Eh, vamos a ver si podemos sacar hecha sand de aquí. Bueno, generalmente estas figuras vienen, generalmente estas figuras vienen con, con varias, eh, tiras plásticas, que le impiden salir una en la cintura, en las piernas y en el brazo. Esta solamente trajo la, la de la cintura, pero, eh, realmente es difícil sacar la capa sin afectar el, el empaque. Así que vamos a tratar de sacarlo sin, sin dañar el empaque. Ok, aquí estamos. Eh, realmente la figura se ve muy bien. Eh, las articulaciones funcionan. Vemos el rostro, ¿verdad? Vemos. La capa, me, me gusta bastante la capa porque, a pesar de que, ¿verdad? No es de tela, pero es de un material que se siente, se siente suave, se siente, y entiendo que se le puede dar forma, eh, a la capa en caso de que uno quiera, eh, ¿verdad? O sea, eh, ponerle en otra posición. Me gustan mucho los detalles, los detalles de la falda delante. Eso es algo nuevo. También que el chazán normal no, no tiene, ni tiene esto alrededor de la capa, ni tiene, eh, la falda. Obviamente los pads en el brazo también, eh, y las espinas. Me, me gusta bastante, eh, la figura. Entiendo que fue una, una buena inversión. La figura actualmente cuesta en Amazon, eh, unos 19 dólares. Eh, y yo la adquirí por, eh, alrededor de nueve, creo que fue que pagué. O sea que, eh, ahorré alrededor de diez dólares por esta figura. Y, y estoy súper contento. No tanto porque había otra figura en especial, que era de E-Tragón, eh, de, el demonio. Y estaba también en especial en nueve dólares. Y yo quería adquirirla. Dije, voy a esperar, eh, un poco más para adquirirla. Y luego la figura volvió a subir a su precio original. Y ya está costando 19 dólares. Y siempre que veo la figura digo, guau. Yo debí de adquirir ese, ese E-Tragón. Pero, por lo menos, no salí perdiendo del todo. Y de aquí, aquí tengo, este, eh, Kinshazan. Así que, eh, si no lo conocían el personaje, aquí se los presento. Kinshazan, eh, el infectado. Si no han leído ese cómic, eh, de verdad que se los recomiendo. A mí me, me gustó bastante la historia y por eso decidí adquirir la figura. Así que, eso va a ser todo por el día de hoy. Si les gustó este, este unboxing, si les gustó el canal, recuerden darle like y suscribirse, compartirlo con sus amigos. Yo soy Ariel Feliciano y nos vamos a ver en otro video. ¡Gracias! ¡Gracias!